Música 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 Eso, no ajuste ustedes, corazón Eso, ajustarse, ajustarse Que se acaba el relevo, hijo No pararse, no pararse, corazón Siempre poniendo fuerte, Juan Siempre poniendo fuerte Eso, siempre latejando Siempre poniendo fuerte con ella, corazón Eso, muy bien, siempre poniendo fuerte con ella Eso, a mí le ponen poquito, corazón Eso, valiente, arriba, arriba, arriba Bueno, Juan, bueno está, hijo Eso es, elegante siempre Ustedes con ella Ese poquito, ese poquito fuerte Eso es, eso es, eso es Bueno, bueno, bueno está Bueno, bueno está Bueno, seguido por este Me apagazo yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!